Hemos recibido del Ministerio de Educación Nacional al alcalde de Cali y en esta mesa de trabajo logramos avanzar en puntos esenciales para la educación de la ciudad. Primero, garantizar que la nueva institución educativa, la Institución Universitaria de la Cultura y las Artes Populares, IPC, sea una institución que ofrezca una educación de altísima calidad en artes y que las nuevas generaciones de jóvenes puedan encontrar una ruta de formación adecuada al alcance de sus sueños. También abordamos la importancia de fortalecer el programa de alimentación escolar con estrategias de alimentación preparada en sitio, la importancia de potenciar y fortalecer la planta docente de la ciudad de Cali y también la importancia de garantizar que el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, cierra sus compromisos con los nueve colegios que está avanzando en la ciudad y que de esa manera podamos contar con una infraestructura digna para toda la ciudad. Alcalde, muchísimas gracias. Muy agradecido con la ministra. Pudimos hablar de recuperar la infraestructura, asegurarnos además que el proceso de selección del rector del IPC sea transparente y sea para buscar la mejor persona, la persona más calificada por el bien de los estudiantes. También vamos a lanzar un plan para que Cali en algunos años esté entre las mejores ciudades en materia de calidad de la educación. Estos son temas que trabajaremos fortaleciendo siempre la educación pública. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.